Con el firme compromiso de modernizar las vialidades, el Gobierno del Estado, en coordinación con el Ayuntamiento de Mérida, dieron el banderazo de inicio de trabajos de repavimentación en Prolongación Montejo, abarcando la calle 49 de Villas la Hacienda al hasta bandera de Cordemex. Este será un trabajo compartido y coordinado y se realizarán de forma que se afecte lo menos posible a los vecinos, comerciantes o a los que realizan alguna actividad en la zona. La cual es de gran movilidad de automóviles y transportes, ya que es una de las salidas y entradas más importantes de la ciudad. Estos trabajos se han dividido en dos tramos para poder atacarlos simultáneamente y se ha definido una operación y una logística vehicular junto con la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Municipal de Mérida, estableciéndose rutas alternas para quienes tienen que transitar por la zona, así como cambios de rutas para el transporte público. Los trabajos consistirán en retirar la carpeta existente mediante la técnica del fresado, formación de carpeta de concreto asfáltico de 5 centímetros de espesor compacto, señalamiento horizontal y vertical, mejoramiento del drenaje pluvial, rehabilitación y construcción de guarniciones y banquetas. A estos trabajos se le agregarán otros que el gobierno del estado ha tomado en cuenta, como lo son los cruces de mayor afluencia, siendo la glorieta del siglo XXI la primera en contar con mejoramientos. Esta glorieta de aquí, de siglo XXI, es una glorieta tipo F. Le vamos a hacer un sistema de semáforización que también va de la mano con el programa Yucatán Seguro de los semáforos que se van a estar comprando y esta glorieta va a pasar de ser una F a ser una B, que es lo mejor que se puede hacer sin tener que hacer un paso deprimido o un paso elevado. Seguramente unos años más adelante será necesario hacer una obra de ese estilo, pero bueno, yo creo que los próximos años los podemos llevar y los podemos brincar muy bien con esta intervención. Entonces, la idea, bueno, no la idea, así va a ser, verdad, es que cuando se termine esta repavimentación, que nos va a llevar alrededor de 60 días, esa glorieta ya esté integrada con la semáforización para que, pues ahora sí, que cuando se reabla la circulación, la gente ya pueda utilizarla. En aras de ese compromiso que hoy reiteramos, anunciamos que el ayuntamiento procederá también, adicional a la inversión en la materia de vialidad, al cambio de 100 luminarias del tramo de la glorieta de Liverpool a la glorieta del siglo XXI, que actualmente trabajan con luminarias de vapor de sodio por lámparas tipo LED, con las ventajas que esto conlleva, con el mínimo costo de mantenimiento, el doble de vida operativa, entre cuatro y cinco veces mayor a una lámpara de sodio y una mejor reproducción cromática, gracias a su fiabilidad técnica, su bajo mantenimiento y la facilidad también del excedido. Por su parte, el Ayuntamiento de Mérida será el encargado del mejoramiento de las luminarias en el tramo que será repavimentado, por lo que el alcalde Renan Barrera Concha dio el anuncio de estas acciones. En total, la inversión será de más de 31 millones de pesos, 15 millones de recurso propio del Ayuntamiento de Mérida y 16 millones del Gobierno del Estado de Yucatán. La repavimentación será de 3.44 kilómetros de calle, 1.70 kilómetros del Gobierno del Estado y 1.74 del Ayuntamiento de Mérida. La fecha de entrega se estima que sea el 14 de marzo de este 2020. Estas acciones beneficiarán a poco más de un millón de personas y a fin de evitar mayores afectaciones a los comercios y habitantes de la zona, se trabajó en un cronograma en donde se abrirán los tramos a la circulación al término de las labores diarias. Con imágenes de Carlos Puig, ayer y mi Castillo, Noticieros Telesur.